O de nosotros, yo siendo parte de él, no está por encima de una comunidad. O sea, yo traigo las dos experiencias. Ser un activista comunitario que fue parte de mucha lucha y logramos muchas cosas sin ser electo. Y hoy como oficial electo yo le pido a mi comunidad que continúe formando instituciones de base, que continúe luchando en las calles de Washington Heights para que eso nos dé más fuerza a los políticos que queramos trabajar con los movimientos de base y a aquellos que no lo hagan, se les debe de pasar cuenta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se dice en inglés? Bueno, yo estoy aquí porque creo que este movimiento es el movimiento de la clase trabajadora y de la clase middle, que se hagan en la oficina, que creen que necesitamos dar más inversión en la educación y crear más trabajos, y dar más oportunidades a todos, especialmente la clase trabajadora y la clase middle. Gracias.